¿Qué es la cirugía de la paroscopía? Las pacientes hospitalizaron el día anterior, hubo buena coordinación y el equipo está muy contento con el resultado. Yo creo que con esto queda de manifiesto que este proyecto que partió en la idea de la directora del hospital de Burranque, Alexandra y el jefe del servicio de cirugía del hospital de Osorno, Claudio Heine, llega a buen puerto. En el hospital de Burranque se pueden desarrollar cirugías de mayor complejidad sin ningún inconveniente, existe recurso humano y recurso técnico para hacerlo. Y la idea de fondo es a futuro, traer todos los pacientes que se pueden operar por cirugía ambulatoria, especialmente los pacientes GES, para poder resolver toda la lista de espera y darle mayor prioridad a estos pacientes. Apoyar al hospital de Burranque en el salto a la mediana complejidad. Para nosotros, del punto de vista quirúrgico de la cirugía, sí marca un hito porque lo que comentábamos es que en momentos de crisis o también en momentos donde necesitamos mayor infraestructura y cuando el hospital ya no da más, poder contar con el hospital de Burranque para empezar a hacer esto de aquí en adelante y hacerlo habitual y que nosotros los cirujanos tengamos como nuestro domicilio en el base, pero nuestro domicilio en Burranque también lo hace muy muy atractivo. Están todos súper motivados y nada más que agradecerles también a la directora del hospital de Burranque, la doctora Güere, que también ha estado 100% encima para que esto resulte. Solamente mejorando las posiciones de las piezas y haciendo que este engranaje funcione más aceitado. Eso es como nuestra responsabilidad y yo creo que para allá vamos.